A la buena de Dios No hay nada en mi bolsillo, más tengo el alma llena de amor Si te decides ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor A la buena de Dios Con la magia que el amor nos da Haremos de una estación un palacio azul De una piedra un pan Y si me sigues ahora mismo Vamos a recoger Esas flores del asfalto gris Esas que nadie ve, pero están aquí y esperan por ti Si tú me quieres ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Sencillamente Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Y toma Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Yo puse el amor Puse el cariño La ternura Y me jugué Apostando todo de mi vida En la inocencia de creer Que íbamos a hacer entre los dos El gran amor La gran historia Pero comprobé que solamente Era yo el que daba amor Pues tú te dejaste querer Mientras yo me consumía Tú te dejaste querer Y yo pensaba que eras mía Pero al final resultó que a la hora De hacer mi balance perdiendo salida Yo era un juguete y un esclavo Que a veces le hacías hacer el amor Según te convenía Cometí el pecado de engañar mi corazón Hoy lo entregué A la obstinación de darte amor A cualquier precio Y me quedé Con el gusto amargo de saber Que desde siempre me has mentido Y con el dolor de comprobar Que solamente amaba yo Tú te dejaste querer Mientras yo me consumía Tú te dejaste querer Yo pensaba que eras mía Pero al final resultó Que a la hora De hacer mi balance perdiendo salida Yo era un juguete y un esclavo Lo que a veces le hacías hacer el amor Según te convenía Pues tú te dejaste querer Mientras yo me consumía Tú te dejaste querer Que yo pensaba que eras mía Tú te dejaste querer Mientras yo me consumía Tú te dejaste querer Yo pensaba que eras mía Ya no me engañas más Pues ya te descubrí Ya la cosa está muy clara Tienes otra cara Y no la que yo vi Recuerdo aquel disfraz Con que viniste a mí Creí que eras un ángel Pero había algo y yo lo presentí Abriéndole la puerta al diablo Así es como me sentí Abriéndole la puerta al diablo Fue aquello que yo presentí Y recién me doy cuenta Joda, maldita hora En que yo te abrí Ya me libré Ya me libré de ti Ya puedo respirar Ya siento el aire puro Pero fue muy duro poder escapar Pero lo conseguí Cuando vi la verdad Yo que estaba como Cristo Me encontré a mí mismo En la libertad Y abriéndole la puerta al diablo Así es como me sentí Abriéndole la puerta al diablo Fue aquello que yo presentí Y recién me doy cuenta Joda, maldita hora En que yo te abrí 70% T ¡Abríéndole la puerta al diablo! Já no Abríéndole la puerta al diablo ¿Qué halló me doy qué闔ensa? Abriéndole la puerta al diablo Á Do 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 Áissements Abriéndole la puerta al diablo, así es como me sentí, abriéndole la puerta al diablo, aquello que yo presentí, recién me doy cuenta, ahora, maldita la hora en que yo te abrí. Abriéndole la puerta al diablo, así es como me sentí, abriéndole la puerta al diablo, aquello que yo presentí, recién me doy cuenta, ahora, maldita la hora en que yo te abrí. Abriéndole la puerta al diablo, así es como me sentí, abriéndole la puerta al diablo, aquello que yo presentí, recién me doy cuenta, ahora, maldita la hora en que yo te abrí. Abriéndole la puerta al diablo, así es como me sentí, abriéndole la puerta al diablo, aquello que yo presentí, recién me doy cuenta, ahora, maldita la hora en que yo te abrí. Abriéndole la puerta al diablo, así es como me sentí, abriéndole la puerta al diablo, aquello que yo presentí. nada, y sin querer, y sin hablar, nos dimos el amor con la mirada, y entonces no supimos cómo hacer, tratamos de evitarnos, y al final, volvimos a encontrarnos sin querer, tu mano me rozó y fue fatal, y sin querer, y sin hablar, el mundo donde tuvimos un instante, y sin querer, y sin pensar, un día descubrimos ser amantes, y sin querer, y sin pensar, gastamos el amor, a manos llenas, y en ese desenfreno, nos quedamos, con las manos vacías, fue una pena, y sin querer, y sin hablar, un día te alejaste de mi lado, y aquellas cosas que juntos soñamos, hoy solo forman parte, de un pasado, que se fue, sin querer, se fue, sin pensar, ¡Fue� sin caray, ¡Fue� sin pensar! ¡Fue� sin pensar! ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no pude encontrar nada siquiera que se padezca a tu manera, dulce y sincera, para entregarte al amor. Si en verdad te voy a dar amor hasta el amanecer y te voy a besar con tanto furor que habrás de creer que vas a llegar hasta enloquecer. Pues mi manera de amar es la verdad. Ya estoy de vuelta, mira mis ojos, mira que turbios están. Pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar. Pero en mi amante todo se quita como el pasarles algo a benditar. Y eso no va a ser amor cuando es de verdad. Te voy a dar amor hasta el amanecer y te voy a besar con tanto furor que habrás de creer que vas a llegar hasta enloquecer. Pues mi manera de amar es la verdad. Pues mi manera de amar es la verdad. Pues mi manera de amar es la verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Después que robé tu capullo en flor Y me sorprendió que mi corazón volviera a latir Casi con furor como aquella vez en que me tocó recibir en mí Al primer amor Voy a ser de ti Mi mejor creación Pues trajiste a mí Tanta inspiración que debo de dar A la perfección tu cuerpo infantil Con tanta pasión Yo te haré mujer Déjame y verás Yo te enseñaré Y tú aprenderás A la edad en que ya no se creen nada Quisiste en mí de nuevo Ver la fe Y con dolor De vida inaugurada Me pintaste la piel Y mi jardín volvió por ti Aflorecer Música 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 Ahora ven aquí Mi amor infantil Tú me enseñarás Y yo aprenderé Música 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 Me ama de noche Me esquina de día Música Me entrega ternura Me quita alegría Si está entre la gente Es otra María En cambio a mi lado Cuando mueré el día María María Es mujer María Es mujer Pues en la soledad De un cuarto de alquiler Desnuda es mía Y acariciéndome Y acariciéndome Me angula por mi piel Y es mi manía Y hacemos el amor Borrachos del placer De lo prohibido Volando más allá De la imaginación Llegamos a un final Con desesperación Porque María Viva en mí María María Viva en mí María La fiebre del amor La brasa y el besar Su boca quema Y ofrece una vez más El resto de la piel Que aún le queda María Pero al amanecer Bañada de sudor Muere María Se cubre con la piel Vendido a su Señor Vendido a su Señor Y entonces pasó a ser Después del amor Después del amor Que aún son María ¿Dónde vas? María ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? María ¿Dónde estás? María ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.